A ver, voy a grabar un poco así ¿Os podéis creer que estoy en el coche? En la puerta de la bloquería Bueno, buenos días Lo primero Que estoy en el coche Para ver si alguien se va Justo hay un tío que se va En la esquina Y coge otro día parca Y yo aquí media hora Estoy con el ordenador Aquí trabajando Que agonía Esto en aparcamiento Cuando llevaba la moto Cuando se lleva la moto es lo mejor Lo mejor Hoy ya me voy a hacer rubia Hoy es el cambio Quedan 10 días para la boda Solo 10 días Madre mía, estoy preparando un vídeo Y nada Y al ataque Al ataque No queda nada señores No queda nada Bueno Os dejo a ver si alguien Tiene la bondad de irse Y de dejarme aparcar Por favor Me podéis ver Me podéis ver ¿Qué os parece mi cambio? Ay, aún no se ha terminado Faltan las mechas rubias Y me voy a oscurecer Un poco más la raíz A ver Sí Como la vas Como la punta Ay, señor Ay, señor No, a mí me gusta mucho Pero me falta Lo que os digo Las mechitas Lo que pasa es que han quitado El agua de la pelu Justo porque Iban a poner un descalcificador Y la han quitado Y justo me ha tocado a mí Pero bueno Ay, señor Nada, nada Ya está Casi, casi, casi Casi